2 contra 1, 3 contra 1 pero ya no vamos a ver como anda esta nena estas listo y estará bien dale dale eso tengo tiempo de no jugar esto pero vamos a ver decime si tienes sueños ok vamos a terminar y volver a la caja si me duermen y me mutean Mario apuesto a que no tienes arreja el que? no arreja no, ya no tengo nada de ya no lo voy a hacer ya sabes a ese maje tuve una vez a puntito de sacarlo al reno? si ese te tira que lo bajes a 200 de distancia yo si si lo tengo porque solo asi mato yo y quieres saber y quieres saber a cuanto quedo el maje de que lo mate esta vez y no lo liberé 198 no, 195 me faltaron yo lo saque de suerte hey que pusieron? quacks regular? pusimos hat and heavy hat and heavy heavy meta heavy meta heavy meta no es que es el perturuccion a este maje ajah ops ya le te acaté el nombre jarabia no 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 esta bueno este juego fíjate que se llama house flipper hostian global a veces no hay una que es carrera acción aventura San es para como tu reparias la casa por dentro Wow en fin arrumbles la tubería رolanos asi mueve los sillones elegamos el crash eligible Crash o el Minecraft Jurassic cual es ese? miralo carreras es bueno porque se puede jugar personalizado ¿Al campamento? Si, al campamento Tao, ¿Vos algún juego que tengas en mente aparte del Jump Force? Fortnite Ghost ¿Ese fue de tres? No No dijiste para nosotros, dijo juego en mente nomas Yo tengo en mente Si, como para andar a los tres, o sea, jodiendo No Pues, no se, güey Ni for speed Oh, ni for speed yo lo tengo Pero cual ¿El ultimo? Si, el ultimo es que lo tengo yo Pinte de mierda, déjame armar Yo no lo tengo A ver, está yendo la caja aquí cerca y quieren armar esto Oh, bueno Que hoy en día, pero que estamos hechos mierdas, man ¿Se le quiero? ¿Hay gente o qué? No No Este... Mario dispara así siempre Creo que el país está como escane ¡Ey! Está la alqueada, que pedo, no tengo para abrirla yo Si no he muerto, perro Mátame a mi Me disparaste Mátame a mi Y me vuelve a revivir El parecer no de la arma foto Ah, cabrón Lo voy a rematar Mira, no está de revivir Mira, está laqueada Nooo Estamos, pues, acá Por eso vamos a perder ¿Qué arma querés? Yo te saco una, no Te cambie ¿Querés la DMP? O la... O la... No, te doy la... 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 La Peacekeeper si querés Dámelo, perro Es que este Mario es un abusivo Habiendo tantas armas Y le quita su pie aquí Espera a este muchacho No, pero él me dijo Que... Él es buena gente Él no es igual que tú, cabrón Yo te voy a matar Por Jot Vení, vení Aquí tengo armas Yo no tengo miedo Ok, pues, pues Espera Vamos, vamos a ganar Vení, vení, dale No te vayas Espérate, cabrón Yo tengo placa Aquí vengo No me miras ¿Por qué te vas, descarado? Maté a otro Que rabia le dio dar a este No, pues, jolo imagínate que te maten así Y apenas cayó, y... Y se estaba acercando agachado Y... Yo lo miré ¿Y vos que no dijiste nada, man? Es que... Es que quería que yo muera Es que... Se quería que yo muera Es que... Se le agarra... Se le dió que nos maten Que le quiten la kill Pucha, como se manejaba esto Una palanca La caja cayó aquí Mirá hay dos cajas Aquí adelante Ahí puede SITREP, CIRCLE COLLAPSE IMMINENT, GET TO SAFETY Ah, hay otro que ha caído ahí adelante Oh, sí Ah, pero, todavía fue que el carro, man Ey, déjalo, es que me quedes mal, gurú A ver, vamos a ver esta Ay, que pu** Ahí va cayendo uno enfrente, gurú Espera, espera, espera Ah, que hay unas cositas de... Hay mira ahí Hay una mira por cuatro Ay, no, qué sé Mira que hay una por dos Dos Yo creo una cordadiza ahí por ahí Dios de la madre Bala del 9, nada que no ocupe, mo No, no hay que... Eso, macho Una bolsa ahí Bueno Ey, aquí... Todas las armas, las que antes sentía lenta Me siento más rápida aquí, como estás jugando aquí el juego mierda Es que estás conmigo La verdad que te... La verdad que te vendí los paulacos otro rato otra vez Sí, fíjate Allá no es que bailamos verga, güey, no? Que no servimos para nada nada más Excuse me? Oh, culi, vale, verga, ya ¿Qué? Por tu culpa te reunimos de una de mí medio rara Me dio rara Pero si abrimos el bunker, para eso somos perros, po Abrimos y los bunkers y cerramos Ah, es que da rabia esos camperos de mierda ahí Con los ornamentos Nunca has abierto un bunker, tú, está rabia, ya Cuarta No, esta está ahorita no Ey, vengan, voy a dejar esta aquí Una titan de oro La Titan, no sé cómo Dame los attacks Mira, mira, mira Mario, mira mi... Mi MADOS Que hay materia oscura Mira cómo se ve Mira, mira WTF ¿Pullera, verdad? No, es la Mastercraft 2 ¿No tienen balas del nuevo? Las ando usando yo, mi perro Pero ni... ni nada Oh, hay gente, mira No tienen balas del otro Un juego Hay que tirar todo Ay, chico Jajaja A ver si todavía estoy en mi espinato Ver el peor a ver si todavía estoy en su espinato Estos son abusivos Va cayendo uno Va cayendo en una caja Va cayendo otra en una caja No tenia la A la verga Me quitaron mi BNP Voy a dejar Aquí está la BNP Cayo gente Cayo gente Cayo gente Pute no agarre balas de nuevo Que desgracia Tavo aquí hay atajos Aquí hay un vergo atajos Depensa del que termine Balas de las 3.30 Y ahora 3.38 Yo voy usando balas de 50 Aquí tengo ¿Dónde estás? ¿Abajo? Ahí lo de aquí Hay balas de 9 no tienen nada Ni que me dejes en cuenta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo Hey atrás tenemos Mara Atrás tenemos Mara Enfrenta hay gente Por eso pero atrás viene gente también ¿Querda balas? Tampito Mira aquí hay más balas de la nueva Sí Ahí está aquí en 62 Ahí está aquí en 62 No la veo ¿Qué quieren hacer entonces? Puede salir de aquí no? Ahí está ahí está ahí Ahí viene gente Ahí viene gente ¡Uuuh! Caio más gente Aquí hay otro Ya era el último estamos Tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí Aquí tenemos Mara en 72 Aquí tenemos Mara en 72 Un caraballo Aquí arriba, aquí enfrente estaban agarrando una caja Se fueron para la casa roja Creo que se detuvo un carro por aquí cerca Atrás está Maje Ahí en 15 27 Guapu Bien Voy a dar como Voy a dar como Como a 5 Para allá, para allá Buen sniper de la casa blanca De la casa blanca Pedí Pedí el otro ¿Le escuchamos o qué pedo? Vamos a ver Vamos a ver qué pedo Vamos Uh, what the hell No me, me remataron ya Buena Venga, vengan, vengan, vengan Venga, vengan Venga, vengan Venga, vengan Venga, ven que hay pantalla de humo Venga, ven que hay pantalla de humo Eh, hazte para atrás ma Ah, aquí está allá también Ellas me arremataron de la derecha Venga No, no No, no, como vas a creer Me está reviviendo o no? Me voy yo, sí No, pero esta cosa no me estaba reviviendo Ahí detrás Detrás creo que tenemos gente Aquí enfrente tenemos gente en 25 25 25 y en la casa Oh, ya lo vi, en la casa de allá Y luego tenemos una blanca, ¿verdad? En la blanca, ¿verdad? En la blanca Ahí está Digo que a la izquierda había otro Ahí está Está en 241 Me bajó, me bajó, me bajó Me bajó, me bajó, me bajó El de la casa blanca Ahí va, ahí va, ahí Está lejos Dale, 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 dale Digo que ahí viene otro Digo que ahí viene otro Agachate, más, agachate Agachate, me te va a dar No, no me duele, sí Digo que estaba cayendo otro Ah, allá va otro, en el dos En el 248 Viene cayendo Viene cayendo otro Viene cayendo otro Viene cayendo otro Por atrás, por atrás, están yendo, por atrás Cayó, cayó, cayó Corre, corre, cayó la cámara ahí Enfrente de vos Aquí, 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 aquí No, no, pero aquí atrás están Atrás, mira, ahí están Espera, que echamos uno en frente Otrás, que atrás de la tormenta what the fuck es enserio la tormenta fue esta aqui no no esta aqui dentro de esta casa no entre no entre tiene una mierda de un cuchillo machete te esta esperando no pero vean jajaja la verdad andaba de asylum porque no lo escuché tengo un chaleco dos mas no tanto esperame esperame aqui tenemos gente adentro ya mas en sensei se aqui adentro con nosotros atras tuyo viene uno eh por la derecha estao anda al cancho estao si atras tuyo atras tuyo a tu derecha ahi frey ahi viene tiene que venir una tormenta el perro ya ya eso lo encontro ahhh la tormenta me chingo ohhh los de la casa blanca son mas ya me eche a un hijo de puta de una vez y lo revivio ve? nunca salio de ahi el mierda nunca salieron la buena buena pero como vergas pero como vergas eche la nueva mierda que puso ahora hijo de puta chulo chulo diganme no se que putas puso pero alguna mierda a ver si va pero alguna mierda a ver si va eee sama kadeta es una fue buena partida que la echamos ahorita divina una como tu cochinada de warzone ese erasqueroso hey, tenes cuidado como vas al alco y te van a tener un chico mamma mio, lo 3 mate no mate mas Felicidades Como cienientos, mil de daño Hey, soy Echo, va Alguien está en directo Tú, Saravia ¿Qué es lo que se hace?